Me acuerdo un montón de Electra Porque la verdad es que Fue un personaje súper entrañable Y muy rendidor Para hacer el programa Era espectacular Por la forma de hablar Y el acento paraguayo que tenía Era muy atractivo de escuchar Y era muy buena peleando Acuérdense de lo que yo les voy a decir Al bailando voy a estar pese a quien de pese No va a estar Punto El eslogan de Electra Impuesto por Santiago era La travesti más famosa de Paraguay Bueno y la idea era eso Era como darle una entidad a Electra Para que la gente diga Bueno, ¿quién es? ¿Qué tiene para decir? La queridísima travesti paraguaya Que ha sido en su momento tan escandalosa Que se moría por llegar a bailar con Tinelli Prácticamente estuvo muerta La verdad que hay que decirlo La pasó muy mal Una enfermedad tremenda Entre 2010 y 2011 Electra Duarte estuvo todos los días en televisión A veces cantando A veces peleando La mayoría de las veces sentada A un costado en una escenografía Esperando poder meter un bocado La chica soñaba con ser talía Y a su manera lo logró Pero se puso como meta Ser parte de Bailando por un sueño Y esa obsesión La puso cara a cara con la muerte Mi nombre es Tomás Balmaceda Y esta es la historia de vida de Electra Duarte A través de ti más famosa de Paraguay El 18 de agosto de 2008 América TV estrenó un programa Que era historia en su pantalla Pero que nació como un parche Una solución provisoria Para un problema de rating Con una de sus estrellas Yo Infama entré O sea, el mes de que haya empezado el programa El programa había empezado Una especie de micro programa Que iba entre el noticiero y RCM De Mariana Fabiani Como el noticiero le dejaba poco rating Habían inventado este programa Y además lo habían hecho A la espera de Golden Balls Un formato que iba a conducir Horacio Kavak Y no habían llegado con la escenografía Eran unas bolas doradas que giraban Qué sé yo Y que terminó durando un mes Así de bien le fue Y con Infama pasó que Una cosa muy chiquita De dos o tres productores La verdad es que le iba bien Y en un momento Bueno, terminó dando resultado Para eso que era Dejarle un buen piso Mayor a dos puntos A RCM Y cuando aparece Golden Balls Nos pasan a la tarde Nos pasan a las seis de la tarde Ahí entro yo Principio de noviembre Del 2008 Y ahí la verdad es que Nos va súper bien Y después Nos pasan a la noche Bueno, el resto fue historia En dos años tuvimos Trece cambios de horario Pero la verdad es que Superó las expectativas De hecho el contrato de Santiago Él siempre lo cuenta Santiago firmó un contrato Por un mes Ese mes, sin embargo Se volvería un trimestre Luego un semestre Y finalmente Diez años De 2008 a 2018 El que habla es Rodrigo Spector Rodrigo es mi amigo Y fue productor De piso de Infama El programa que consolidó A Santiago del Moro Como conductor Y que fue la banda De sonido De mis últimos años De la facultad Infama surgió Como el lado B De los famosos Con camaritas en la calle Al mejor estilo TMZ Y eso ya era distinto Santiago no era Un periodista de espectáculos Entonces se paraba Desde las antípodas De todos los conductores De programas Hasta ese momento Y yo creo que Esa mezcla Y cuando le sumamos La actualidad Entonces contábamos La actualidad Desde otro lado Yo creo que eso Le dieron ciertos condimentos Para llegar a ser El éxito que fue Y sobre todo La impronta de Santiago También desde la carencia Absoluta que teníamos Entonces en ese momento Cuando Infama empieza Todavía existía Esa rivalidad Entre Viviana Y Jorge Y los productores De Viviana Canosa Venían a la puerta de América A llevarse a los invitados Que salían de intrusos Y tipo los metían En un taxi Para que no se queden En Infama Entonces Desde ese lugar Desde que ninguno Era periodista de espectáculos Ni desde el lado De los productores Tampoco Tuvimos que hacer otra cosa Y tomamos las armas E hicimos un Como un show De los famosos Cuando partí de la base Que el capataz Que era Santiago No se tomaba nada en serio Y eso Yo empecé a trabajar con él Y lo conocí Cuando tenía 18 años Entonces él siempre Me bajó esa línea Entonces cuando vos No te tomás en serio Lo que está pasando Y entendés que es un juego Y que bueno Que hay que entretener Y que es un show De ahí para abajo Está todo dicho No hacíamos el programa Con Mala Onda O sea Algunos famosos Pueden haber enojado Se tocaron temas sensibles Etcétera Pero no hacíamos el programa Con Mala Onda Nos divertíamos mucho Había famosos que se ofendían Que se peleaban con Marcela Con Marina Pero entre nosotros A la hora de hacerlo Era muy divertido Junto a Santiago del Moro Estaban Marina Calabro Y Marcela Feudale La llamé Marcela Para que me cuente Sobre su recuerdo de Infama Y ella coincidió En que había una fantasía Que eran las peleas En pantalla Y una realidad Lo que sucedía Cuando las cámaras Estaban apagadas Para mí Infama Fue un momento muy feliz De mi carrera profesional Primero porque Lo conocí a Santi Que la verdad Me encantó laburar con él Este aún siendo Un pichón de lo que soy Era muy eficiente Y bueno Con Marina Nos hicimos muy amigas Pero teníamos una vibra Muy similar Entonces era muy desopilante El programa Viste Eso era lo que tenía Podía pasar de todo Y lo más increíble Y lo que me gustaba Era que con Marina Estábamos a un mismo nivel En cuanto al conocimiento No había demasiado problema Para trabajar Viste Sabíamos cuando Teníamos que armar la jugada Como la armábamos Nos peleábamos Pero no éramos ofensivas Entre nosotras Jamás nos faltamos El respeto Nunca Una sola vez Que creo que Marina Me dijo Eso es de muy mala fe Te pido que me pidas disculpas Mira Nos hemos reído tanto En ese tono Pero no había Eso que hay ahora En los programas Viste Tanta agresión Interpersonal Nosotras Vibrábamos en otras Sabíamos cuál era el tema Por ahí Discutíamos Muy fuerte Sobre las distintas pavadas Que se iban presentando En el programa Pavadas o no Porque hemos llegado a tratar El tema de De las novelas Bancadas por el Estado No Viste Pero Era eso lo que pasaba Y después era Que había personajes Fantásticos Que aparecían por ahí Que hacían que el programa Fue un delirio Santi me mandaba Una Captura Que está en Youtube De Adriana Aguirre Que decía Que se podía abrir De piernas A 360 grados Y nada Me agarró una tentación Tan grande Porque aparte Estaba Casandra Yo no sé si te acordás De la secretaria De Santiago Val Que trataba De ayudarla Adriana Aguirre Pobrecita Que le mando un saludo Porque no anda nada bien Tratando de De abrir las piernas A 360 grados Yo te juro que Es desopilante Y todas esas cosas Desopilantes Pasaban en el programa Quise hablar con Casandra Cash La sigo desde hace Mucho tiempo en Instagram Sin embargo fue imposible Primero no me quiso Ver su teléfono A pesar de que me presenté Y le expliqué el tipo De investigación Que estaba haciendo El tono Que iba a ser algo serio Cero amarillista Y después por Whatsapp Siempre me respondía Que estaba recién despierta Y que no podía hablar Me lo dijo A las 11 de la mañana A las 5 de la tarde Y a las 8 de la noche Debo dormir la siesta Me dijo mi amigo Patricio Cuando le conté Un día la vi en línea Decidí tomar la iniciativa Y llamarla En vez de escribirle Un mensaje de Whatsapp Pero no me atendió Al toque me mandó este audio Estoy por la calle Haciendo mandados Trámite Y no quiero sacar el celu Cuando pueda te aviso Más allá del nombre Que era genial Aunque la palabra En español no existía Pero mantenía La tradición de América TV De esos años Que era poner títulos Que comiencen con la I Y que era también Un guiño babasónicos Creo que lo que más quedó En la imaginación colectiva De Infama Era esa musiquita Ese pianito Que te hacía sentir Que lo que estaba por pasar Era de una tragedia Inminente Aunque más no sea La separación De Ricardo García Y Adriana Aguirre Todo lo que era Musicalización Graf Y forma De contar El programa Surge de José Núñez El productor ejecutivo Y creador de Infama Que justamente Desde la carencia Que no teníamos notas No teníamos nada Había que generar Atracción del espectador Entonces todo el tiempo El famoso pianito O las músicas de tensión Todo el tiempo Se contaba en serio Como si fuese Como si estuviésemos Cubriendo una catástrofe Desde ese lado El graf rojo Las letras blancas El amarillo La música Todo eso era para Intentar mostrar Que teníamos algo Cuando no teníamos Nada Recordé Infama Porque allí Vi por primera vez A Electra Duarte La travesti Más famosa de Paraguay Tenía una cara Bellísima El pelo Muy, muy, muy largo Bien morocho Y cantaba una canción Muy sonsa Y con doble sentido Pero que sonaban Las fiestas A las que iba En ese momento Me acuerdo al principio Las primeras veces Que venía Que ella traía una carpeta Como una especie De bibliorato Todo con folios Adentro Y dentro de los folios Había recortes De diarios Revistas de Paraguay Donde ella mostraba Que era famosa O sea, de hecho Como el eslogan De Electra Impuesto por Santiago Era la travesti Más famosa de Paraguay Bueno, y la idea era eso Era como darle Una entidad a Electra Para que la gente diga Bueno, quién es Qué tiene para decir Y a mí lo que me había sorprendido Porque en los cortes O sea, en los primeros cortes Yo iba y abría la carpeta Para ver qué había Y era sorprendente Primero la homofobia Porque Electra Se hace famosa Como hombre al principio Con un look medio Daniel Agostini En los 90 De pelo largo Era stripper Entonces primero Homofobia En las notas periodísticas Y después una transfobia Muy fuerte también Y ella lo traía Y lo mostraba Como esto pasa en mi país Eso me llamó mucho la atención Electra tenía Todo lo que necesitaba La televisión Me acuerdo un montón De Electra Porque la verdad es que Fue un personaje Súper entrañable Y muy rendidor Para hacer el programa Era espectacular Por la forma de hablar Y el acento paraguayo Que tenía Era muy atractivo De escuchar Y era muy buena Peleando Electra Pisa infama Como la amiga Traviesa De Ricardo García Un humorista E imitador Que por entonces Estaba casado Con la vedette Adriana Aguirre Era un matrimonio Aparentemente perfecto Que se había roto Por una tercera En discordia Tu ex marido Le vendió una historia A esta chica Que vino de otro país Es un problema de él Pará Él le vendió una historia Le vendió una historia De convivir juntos De hacer famosa Querido Yo no te necesito A vos para hacerme conocida Disculpame Bueno pero pará Acá en la Argentina Conocí Te me acercaste Acá lo de Polino Pará Pará Para vos Hace las cosas Ah bueno Ahora no tendremos a vos Esperá Ricardo Vos sos lo que sos Gracias a esta señora Que vino Pará Y ahora no me vengas Dejálo hablar a mí Carajo Estoy hablando Viva la productora No me levanté la boca No 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 Pará chico Pará Nadie me grita ¿Entendiste? No 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 me grite Vino la productora Ejecutiva del programa Y me dijo Vino Vino Hay una travesti paraguaya Que le saca de fama Pará 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 Bajá la voz Si querés hablar conmigo Vamos a una cosa Vos estás loco Vos quién estás Vamos a un corte Y después seguimos Se nos fue de las manos Y ya volvemos Dale Cualquier cosa puede pasar Y ella tenía muchas ganas De estar en tele Las ganas se le brotaban De la piel Entonces Qué mejor que eso A la hora de tener un invitado Y había un momento En el que venía prácticamente Todos los días Y quizás metía un bocadillo O la primera palabra La decía Siete menos diez Y se quedaba en un rincón Sentada Y ella Chocha no le molestaba No se quejaba Efectiva Y creada casi en un laboratorio Para la tele Electra perfeccionó su papel Y durante un año Estuvo todas las semanas En pantalla Incluso intentó vender Un romance previsible Pero ficticio Con el paraguayo Más famoso de la Argentina El futbolista José Luis Silabert Además de infama Comenzó a visitar Otros programas En donde contaba su historia Y bueno La excusa Con la que había entrado A la televisión Su romance Con Ricardo García Portadora de un nombre Mítico Y conflictivo Por saber lo que es El 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 trauma de Electra Y todo eso Sabías, ¿no? Sí, sí, sí ¿Cómo es? El Edipo de Electra Es una mujer Que se enamora De un hombre Que puede ser Su padre Su padre Exactamente ¿Y vos te psicoanalizaste Alguna vez? No, no necesito ¿Vos elegiste el nombre Electra? Electra me gustó Porque es un hombre Que tiene mucha fuerza 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 Tiene energía Es corto Y desde un primer Primer momento Me di cuenta Que iba a tener éxito Con ese nombre La verdad que me gustó Me encantó Vos eras modelo masculino Fui modelo masculino Fui stripper Bueno, antes que nada Mi vida Muchísimas gracias Por la invitación Contentísima De estar aquí contigo ¿Hacía mucho Que estás acá en la Argentina? Van a ser dos años Ah, poquito Sí, hace poco Un año y medio Ya en un momento Era mirarla Hacer un gestito Con la cabeza De mover la cabeza Era cargate a este Y arrancaba con la pelea Y tenía algo que como Decía todo el tiempo Mi vida Y era muy gracioso Entonces era espectacular Porque era súper rendido Y se le enfrentaba A quien viniese No le importaba nada Con tal de estar Y formar parte Me costó muchísimo Que Ricardo García Hablara conmigo Quizás Como sospecho Con Cassandra Cash Hablar de otras personas No es lo que más Le interesa a ellos O tal vez Un podcast No tiene un atractivo Tan fuerte Como el de salir en la tele De hecho En la misma semana En que lo busqué Incesantemente Por Whatsapp Lo vi a Ricardo García En varios móviles de TV Una vez que conseguí Un momentito en su tiempo Me habló de Electra Pero Aunque él mismo me dijo Que Infamas A Mediodías con Mauro Eran sitios En donde se mezclaba Realidad y ficción El recuerdo que tenía Parecía sacado De ese viejo libreto De las tardes de América Para Ricardo García Electra era Un chico que quería ser conocido Con el que se había cruzado Diez años atrás Hola Hola Ricardo Uy tema con la Electra Electra ¿Qué es la vida de él? ¿Qué es la vida de él? Nada Un chico paraguayo Bueno Que quería ser mujer ¿No es esto? No era una cosa Y Soy lo que siente En ese deseo ¿No? Y si es que no se ha conocido Acá en la Argentina Y un día Me agarró una puerta de América Yo sabía De otro programa de América No me acuerdo Y me dijo Pablo A ver si Podríamos hacer algo Y como yo estoy acostumbrado A la reality show Imaginaste Toda mi vida Dice En la vida con Mauro Año del 996 Y después del 997 En América TV Que fue El programa Más visto de la historia En América TV Yo por ejemplo Cuando hicimos Esa escena con Electra En el departamento Dice Bueno claro El agosto Que es esto Había varias cámaras De América Viste Por ese momento En este momento Que se lavaba Con el teléfono celular Y hablando De hace muchos años No sé Cuando llegaba Oceano Oceano Y después Eso salió al aire Salió al aire Como si fuese Una cámara oculta Pero no oculta No tenía nada Había cinco personas De adelante Rodrigo 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 Ojalá Ojalá Lo que sí sucedió Bueno Muchas veces Lo que yo entendí También trabajando En ese programa Es que Las cosas salían De los famosos No de la producción Entonces a nosotros Nos llegaban Muchas veces Las cosas ya Cocinadas Entre comillas O bueno Justo había Una cámara Nuestra Y se Y se Formaba El caso Emblemático Del romance De Ricardo Ford Y Violeta Lorré Pero En ese momento Yo me acuerdo Que a nosotros Nos habían llegado O sea Nos habían llegado No Ricardo Nos había Mandado Las fotos Que eran como Una especie De fotos Triple X De él Intimando con Electra Y a partir de eso Hicimos Creo que un verano Entero De ello Incluso Venía Adriana Al piso Y se pelea Como Fue toda una Gran novela Las novelas Aunque ficticias Tocaban temas Muy dolorosos En un momento Ricardo García Quien había dejado Adriana Aguirre Por Electra Deja Electra Por Silvia Zuller Y en el medio Del candor De la lucha Televisiva Ricardo le dice A su ex Amiga traviesa Como la llama Ciertas cosas De su pasado Que son totalmente De verdad Como que había sido Diariero Y pintor De brocha gorda Fuiste travesti antes O sea Fuiste travesti ahora Fuiste stripper antes Y después fuiste Pintor de brocha gorda Y al baile Que viniste a besarte acá Y sos ardido Sos tan patético Que no sabés Qué decir Cualquier cosa Te voy a decir una cosa Vos te pensás Que a mí me cambia Bueno De un andalto Dejame hablar Vos te pensás A mí me lastima Decirme Sos hombre Sos pintor Lo que sea A mucho orgullo Mi amor Soy esta Y le pesa Que le peses No me interesa Y estuviste conmigo Y sabes por qué Te dejé ¿Quieren saber Por qué la dejé? No grite Porque me cansé De prestarle Mis ropas interiores Y mi maquillaje No García Pará No es de poco hombre Decirle a alguien Que se siente una mujer Decirle vos Porque antes fuiste al bañil Es una chicana La estás chicaneando La estás chicaneando Es la realidad Y hasta sea Todo Está todo permitido Respetamos a todos Pero Se nota Se saca la ropa Es un hombre Se nota que me respetan Querida No querés No es un travesti No es verdad No, pero vos le estás diciendo Tratala porque es una dama No, no es una dama Se saca la ropa Es un ser humano Sí, no, no Era un guión El que ella hacía Las peleas a veces Se daban Mayormente Porque estaban Armadas Entre los personajes Por ahí uno lo desconocía Pero entre ellos Lo armaban Armaban la situación Decían que habían pasado cosas ¿No? Eran muy Muy pintorescos Los personajes No eran tan agresivos Como son ahora Después del día Que se cantaron A Electra Cielo Azul Y habían ahí Fue en el piso Es que Era un Fue en el reino Pero en medio De las peleas Ficticias Electra comenzó A desarrollar Una obsesión Muy clara Ser una De las participantes De Bailando por un sueño El reality show Conducido por Marcelo Tinelli Con el que soñaban Todas las personas Que querían estar en televisión Con sus grandes mediciones El Bailando era Como recibirse Para un montón de gente Era como recibirse De famoso De estrella De estrella Definitivamente De ese personaje Que la gente Terminaba de comprar Y que Evidentemente Al terminarlo de comprar La gente Empezaba A tener mucho laburo Que pasaba ¿No? Todas las chicas Que pasaban Por el Bailando Por el Bailando Ya en julio Agosto Septiembre Sabían Cómo iba a ser La temporada De verano Y ya En enero Y febrero Si les había ido Relativamente bien Y habían pasado El mes de octubre Dentro del certamen El recuerdo Hacía que Que la llamaran Para Para el año ¿No? Para la temporada De ese año Siguiente El increíble rating Del Bailando Era a la vez Alimentado Y canibalizado Por otros programas satélites Que vivían De sus escándalos Y peleas Como los de la misma Productora De Marcelo Tinelli Y ideas del sur O aquellos que lograron Armar una estructura Paralela Y muy efectiva Como Infama Nosotros en Infama Habíamos generado algo Que era una especie De Curso de ingreso Para ir a lo de Tinelli Ya teníamos ese Ese como No segmento Porque no era un segmento Pero le hacíamos Las campañas A muchos famosos Y famosas Para estar en lo de Tinelli Entonces venían Durante mucho tiempo Algunos no sé Bailaban Otros mostraban algo Lo que sea Como con eso Con el fin de Bueno Estamos haciendo la campaña Y después Que alguien de la producción Lo mire Para que pueda estar Te pongo el ejemplo Más emblemático Que fue Noelia Pompa Que terminó siendo Dos veces ganadora Del Bailando Yo me acuerdo En el 2009 Le conseguimos de canje La operación de tetas Y a partir de ahí Creo que fueron Uno o dos años Que ella venía Todo el tiempo Y le hacíamos la campaña Y una vez Cuenta la leyenda De la televisión De esa época Que Marcelo Que Marcelo tiene Y la vio llorando En Infama Diciendo Yo quiero demostrar Todo lo que sé Que me preparé Que puedo bailar Y Marcelo la vio Y era tipo Como los últimos días Antes de empezar Y entró Casi que por la ventana Y bueno Y después se transformó En una figura Con ese caso testigo Infama Te cumplía el sueño Mareada Entre la ficción Que vivía en pantalla Pero que le daba fama Y posibilidades de trabajo Fuera de los estudios De televisión Electra se puso Como objetivo Ser convocada Para formar parte De la nueva edición De Bailando por un sueño Electra era amorosa Y aparte muy inteligente Ella sabía Donde apuntaba Ella quería llegar Al Bailando Siempre quiso Llegar al Bailando Era como Un objetivo Principal Con tal de conseguir Ese objetivo Tan preciado Electra decidió Hacer de todo Tanto dentro Como fuera de pantalla Me fui en Ideas del Sur Me fui con una pancarta A la mano Diciendo Tinelli Que damos una oportunidad Para estar En el Bailando 2011 Me fui Así discreta O sea No tan discreta Con atención Porque Electra fue Pero atención Que se armó Una revolución En Ideas del Sur Porque Mandaron a alguien De seguridad A que haga algo A que contuviera la situación Porque Electra se desnudó Así Ahí todavía estaba Con el corpiñito Y bueno Después quise ir a más Porque si me iba Y pasaba lo mismo Yo creo que justamente El tema de showmatch Es eso Salir de lo común O ser una más del montón Me decidí Me quité Y hice toples Y bueno Después vino la seguridad Me dijo Señorita Si siga haciendo eso Vamos a llamar la patrullera Y la vamos a sacar de acá Probablemente Ahí hice lo que quería Y el paro Este es solo el comienzo Yo creo que si Antes de entrar a showmatch No va a ser esto Adentro voy a hacerme una revolución Electra va por el buen camino Así arrancó Guidona ¿Vas por el buen camino? ¿Vas por el buen camino? ¿Vas por el buen camino? Este es solo el comienzo Voy a seguir haciendo cosas Es más Te comento Santi Que después de salir de ahí Me fui y me subí en los colectivos Hice mi campaña Me subí en los colectivos Empecé a hablar con la gente ¿Desnuda? Y más o menos Así como estabas Bueno Esto es lo que quiere Electra Quiere conseguir un supuesto En showmatch En ideas Bueno Electra había hecho Muchas cosas Para intentar acercarse Al bailando Había puesto un pasacalles En ideas del sur Había ido a la puerta Con un cartel O sea como que Había cierta proactividad De su lado Además de estar en infama De querer hacer una campaña Que además en ese momento Se reusaba O sea había de todo Pasacalles Falsos de supuestos fans De famosos Que los terminaban poniendo Los famosos mismos O sea Había esos trucos Y un día Esto no sé si se sabe Electra estuvo muy cerca De entrar Como que en un momento Nuestra campaña Había hecho crecer la semilla Pero lo que yo creo Que fue Lo que la terminó descartando Es que ella un día Esto sin cámara O sea siempre lo anterior Era bueno Un pasacalles Iba con la cámara de infama Y lo contaba Y lo mostraba Y el cartel Etcétera Y después venía el piso Y hacíamos todo el show Pero una vez Nosotros nos entramos Un tiempo después Fue hasta el parque De Figuero Alcorta Y en seguridad Electra le deja Aparentemente Una carta Y unas fotos Subidas de tono A Tinelli Y cuenta la leyenda Yo no sé si esto es cierto Que esas fotos Las agarra O se las dan A Francisco El hijo de Tinelli Que en ese momento No me acuerdo Cuántos años tenía Era chico Y no cayó bien Que un menor Reciba fotos Subidas de tono De una chica trans Electra llevaba Menos de un año En la televisión Y aunque creía Estar al mando De lo que sucedía Y contaba Cuando se topaba Con pesos pesados Con mucha más experiencia En pantalla Y con temas Mucho más sensibles Se notaba Que no todo Le resultaba tan liviano Silvia, ¿por qué le dijiste A ella que nunca Me iba a entrar En el bailando? Por todo lo que está haciendo Porque yo conozco A la gente de Idez Trabajé con Idez ¿Cómo cambia la opinión Esta mujer? Amo a Marcelo Amo a Jope Que le mando un beso Y no quieren gente freak Como ella No quieren esta clase de gente ¿Por qué le decís freak? Porque es freak Porque es como dijo él Chicos, vamos a la verdad Yo no soy hipócrita Es travesti Soy hombre Es pintor y para el camionero No, no, no No, no A la gente va A la gente va a ir 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 Se dan cuenta Se dan cuenta ¿Quién le llevó de todo? Eso no es verdad No De todo tipo de personas ¿A quién le llevó de todo? ¿A quién le llevó de todo? Marcela, vos estás ahí ¿A quién le llamó de todo? ¿A quién? No, freak ¿A quién le llamás freak? Pero vos es una palabra europea Estigmatizante y discriminadora No, no Ya ha habido gente De todo tipo, clase, color, género Mamarracho 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 Vos sos decadente Y patética, querida Mirate en el espejo, mami Después, antes de hablar ¿Ok? ¿Vos quién sos Para decirme lo que yo tengo que hacer? Porque Silvia es una mujer No tenés autoridad, querido Silvia es una mujer Y tenés que Yo hablo cuando quiero Todavía no nació el hombre Que a mí me haga caer Que son patéticos y decadentes Igual que ella Bueno, yo me voy bajoneada Me voy triste Porque yo no sé Cuál es el sentido O sea, cuál es el problema Del hecho de que yo haya nacido mujer Y me haya nacido hombre Y me sienta mujer Y esto me parece tan patético Es tan ridículo Los dos son tal Para cualidades que le pongan Un moñito a mi vida Lleva en tu casa Y pasarle su bastón Y su dentadura Ponle en el agua Si no se le seca Acuérdense de lo que yo les voy a decir Al bailando Voy a estar pese a quien le pese No va a estar Punto No va a estar Electra no va a estar En el bailando Porque es una freak Electra no entra En el bailando Porque es travesti En Ideas del Sur No le gusta a la gente así Estas palabras sonaban En los televisores De cientos de miles de personas En toda la Argentina Y aún suenan En los archivos de YouTube Que alguien subió A una cuenta Electra 550912 Que tiene una veintena De clips en buena calidad Y cronológicamente subidos Entre 2011 y 2012 ¿Quién está detrás de este usuario? ¿Un fan de Electra? ¿O la propia Electra? Hace años que no se sabe nada De la travesti más famosa de Paraguay Todo lo que se conoce Es justo antes de su desaparición Cuando casi pierde la vida Por estar en lo de Marcelo Tinelli Y es que el tiempo pasaba Y no tenía noticias De su ingreso al bailando Su gran obsesión Y se están cerrando Los cupos para bailando Y estás quedando afuera No importa Santiago Tarde o temprano Voy a llegar Y si no me tienen en cuenta ahora Voy a seguir luchando Háblale a Marcelo Tinelli Que te esté escuchando A esa cámara A esa Bueno, si me estás escuchando Me gustaría que me dé la oportunidad De mostrar lo que yo sé hacer Y bueno Acabo como Silvia dijo Que supuestamente no puedo entrar Por qué sé yo Por ser travesti o lo que sea Bueno, si es por eso Lo siento mucho Soy así gente No, no, no Y no importa No dijo eso En el siguiente episodio Vas a escuchar Una historia increíble Vidas Electra Fue una investigación De Tomás Balmaceda Edición y tratamiento Del sonido Andrea Kukier Arte Germán Eberhard De Tomás Balmaceda Gracias. 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 Gracias.